Y aquí entregamos otro de los temas del volumen número 9 y esto te dice así, sufriendo por ti El sufrimiento tan grande el que siento, de mi tomando se puede calmar Voy por el mundo por tu amor sufriendo, al recordar que hoy te vas a casar Dice los tuyos porque soy muy pobre, jamás podría tu amor alcanzar Entre campanas siempre totalmente, miro tu imagen de blanco salir Mientras que yo bajo de un arbolito, estoy muriendo de pena por ti Miro tus ojos un poco marquitos, tú no lo eres del todo feliz Escucha ya, la marcha mundial, cuando la sienta, llegando esta Adiós amor, murmuró yo, por mi pobreza te pierdo Allá para el amigazo, Dagoberto, Ignacio y todos los amigos del Marazón Por este amor que un día nos tuvimos, yo te deseo que seas feliz Le pido a Dios con el corazón, le pido a Dios con el corazón, que tú la sufres como yo sufrí Mientras que yo pagaré por ti, mientras que yo pagaré por el mundo, miro le está sufriendo por ti Escucha ya, la marcha mundial, cuando la sienta, llegando esta Adiós amor, murmuró yo, por mi pobreza te pierdo Adiós amor Seguimos sufriendo por ti este tema, señoras y señores, vamos a caballeros Tema que dejamos grabado por ahí en el disco número 9, claro que sí Continuamos, vamos a continuar